Es un programa que ya venimos ejecutando hace tiempo, pero que con mucha alegría podemos decir que va tomando mayor envergadura. Incluso el programa se ha ampliado, está haciendo también el interior de la provincia y llevamos realmente servicios, acercándolo al vecino, que son de gran importancia, en el caso particular nuestro, lo que es DNI gratuito y partida de nacimiento gratuita. A su vez cuentan con todo lo que presta el Ministerio de Seguridad, cada municipio, en este caso el municipio de San Salvador, compartiendo e integrando con entidades intermedias como son los CPB, en este caso con la gran familia, el CPB de Chijra. Bueno, una tarea muy ardua que se viene desarrollando ya desde el año pasado, digamos este año hemos retomado con la actividad, porque la verdad, digamos una actividad muy fructífera que tiene que ver justamente con los servicios y las áreas sensibles del municipio, que tienen que ver con toda la problemática de los vecinos, ya sea en el área de control comercial, en el área de salud mental, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, justamente en esta jornada y en este caso especial en lo que respecta al CPB de Chijra, tiene un espíritu, digamos, ambiental que se viene trabajando desde hace muchos años ya bajo la administración de Andrea Lamas y que ella, bueno, con su gente, todo su equipo que tiene acá del CPB, han ido desarrollando, digamos, diferentes actividades medioambientales, ¿no? El reciclado, la recuperación de neumáticos, ahora también están justamente encarando con varios proyectos, digamos, que tienen que ver justamente con la cuestión medioambiental que integra a todos los vecinos del lugar. Sí, la verdad que este programa que se hizo una primera actividad piloto el año pasado, resultó con mucho impacto con la gente en los barrios y me parece que ha sido una decisión muy acertada, tanto del municipio como del gobierno de la provincia, de darle continuidad. Ahora vamos a estar, bueno, hoy estamos cerrando aquí en lo que es Chijra, pero en las próximas semanas vamos a estar recorriendo distintos barrios de la ciudad y me parece que es una oportunidad, por un lado, para informar a los vecinos, abrir un vínculo directo y brindar servicios de manera directa a los vecinos de cada barrio y que también se informen y ellos nos informen de cuáles son las realidades que viven y las necesidades que tienen en los barrios. Así que es una política pública conjunta, provincia y municipio, que me parece que es muy bueno en el sentido este que nos permite mantener un diálogo, un vínculo directo, una relación con los vecinos de cada barrio.